A Diosito no le gustan esos palabras. Diosito de las veces, cuidado con Vero que está viendo. Y es que... Cuidado con Vero, cuidado. Ani, con cuidado. Estaban mal ponidas. Ok. Vero está haciendo trampa. Oye, Lalo, me estoy coronando, soy una iluminati. No, te falta todavía hacer. Te falta enseñar el ojo. El tío está buenísimo. El ojo. Buenísimo. Ok. Muy buenas. Estos tres son muy buenos. Corre esta dinámica en tres, dos, uno... Marta, pregunta. ¿Tú no? Ah, a ver, a ver, pongan atención. ¿Soy hombre? Sí. 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 ¿Soy comediante? Sí. O sea, ¿soy chistoso? Sí. ¿Soy chistoso? Ay, este... Estoy, estoy... Este... Despiriéndome de mi estar. Soy latina. Ay, no, se me olvida cómo se llama. Pero ya sé quién es, ya sé quién es. ¿Tengo polo negro? Sí. Polo negro no, pelo. Pelo, polo. Este... O sea, oscuro. Sí. Bueno, ya. Este, espérense. Ya sé quién es, pero se me olvida cómo se llama. Es horrible que te pase eso. Dime, o sea, tenemos poco tiempo. Hay hasta un juego... Yo te entiendo. Hay un juego de él en Orlando. No. Mariana. ¿Voy yo? Sí. ¿Soy mujer? Sí. 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 O sea... Sí. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que yo pensaría que es la que... No. Bueno, tengo un... Tengo un talk show. Ya no. Sí. Ya no. Ya no. Pero no tenía talk show, no. Ya no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. David Letterman. Sí. Te envidio mucho. Yo quería decir... Ok, yo soy mujer. Sí. Sí. Y soy Oprah. Sí. Sí. Ajá, ajá, ajá. O sea, faltó yo y se me olvidó Número. ¿Me pueden dar una pista? Sí. Sí. En inglés es... Bueno, en español su apellido sería muy incorrecto. Ajá. Porque hablas como de Fallo. Sí. Ajá. Ah, Jimmy Fallo. Ay, güey. Ajá, Fallo. Sí. ¿Y si hay un juego de Jimmy Fallo? Sí, claro. En Orlando, en Universal. No sabíamos. Ay. Siguiente ronda. Ay. Ya, Ani ya lo hizo. Ay, güey. Yo lo único, güey. ¿Te lo he quitado? Es el único que me hizo. Sí, por favor. Oye, Lalo, pero sí se llama talk show, ¿eh? Digo. Sí, sí es talk show. Sí, eso es un talk show. Nomás para que... Manden sus respuestas, por favor, en esta pelea. Lo que tú dices, ¿no? No, 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 eso no es un talk show. Talk show es que pase el desgraciado. No, 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 ella no dice que pase el desgraciado. Está mal escrito. Está mal escrito. Y no vas a saber quién es. No vas a saber. Comenzamos con Mariana. Pero le podemos dar pinta. Mariana, que comience Mariana. No. Mariana, comienza. Eh. Presentadores latinos en Estados Unidos. ¿Soy hombre? Sí. ¿Soy el gordo? No. Pero... Es el único que sé. Oye, este, ¿soy Jorge Ramos? No. No. Pero porque no es periodista. ¿Soy mujer? No. ¿Yo soy mujer? No. Mariana. ¿Qué te vas haciendo de trampas? Estás buscando el refresco. No, estoy apreciando a mi staff. Los últimos momentos que voy a estar con ellos. Los quiero ver a los ojos, todo el tiempo. Sí. Haz tu pregunta. Haz tu pregunta. Haz tu pregunta. Haz tu pregunta. ¿Soy mujer? Que no. ¿Qué habías preguntado eso? Pero ya pasó. Queremos que yo soy hombre. Sí. Eh, ¿joven? Sí. 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 ¿Qué es joven? Bueno, porque somos jóvenes nosotros. A ver, ¿qué es joven? A joven nosotras, sí. O sea, ¿qué joven? ¿A qué edad? Como nosotras, jóvenes. Ah, sí. Este... ¿Se permite que... ¿Estoy guapo? Sí. O sea, eso es muy subjetivo. La belleza es subjetiva. ¿Tienes un... ¿Tú también te lo debís? Sí, sí. Ajá. Este... Me llamo... Guerrera. Guerrera. Este... ¿Quién será que soy? No sé. No sé. ¿No? ¿Le puedo dar una pista? Siguiente. Sí, que me dé una pista. ¿Le puedo dar una pista? No. No, hasta la siguiente ronda, hasta la siguiente ronda. Soy... Espérense. Cuando estén hablando... Soy el chino. Buenísimo. Cuando estén hablando, tienen que ver al lente, no pueden ver hacia abajo. Nada más en detalle. Ah, ok. Ok. Este... México, ¿no? No, no. Bye. Ay, qué idiota soy. Yo dije ese. No, Marta. Yo dije que sí era este. Ay, qué idiota soy. Pero, ¿por qué acabas de darle la pista? ¡Dilo! 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 El gordo. El gordo soy. Del gordo de la placa. Pues ya. Muy bien. Gracias, Mariana. Bueno, ahora yo le daré pistas. No lo puedes. A ver, yo ya no me acuerdo de lo que pregunté. Eres hombre. Eres hombre. Ah, soy hombre. Yo quería ser ese. ¿Tú querías ser este? Sí. Conocidísimo. Sí. ¿Es mexicano? No. Va Marta. Mariana. Otra vez. Me regresas mi punto ahora. Perdóname, Marianita. Está mal escrito. Está mal escrito. ¿Le puedo dar una pista? Sí. No. No, todavía no. Son mexicanos, ¿no? Sí. Sí. ¡Cállate, Huey! ¿Qué dijo? No sé, pero hasta acá oí el nombre. Yo también. No, lo que dijeron... ¿Le doy una pista que no vas a ver? No, no. ¿No vas a ver? Ah, bueno. Ahí está una pista. Tiene un hermano que es actor. Ya. Es gran pista. No vas a ver, no vas a ver. Es gran pista. No, ya di una pista. No. Quiero saber si... Pero no soy... Pero soy como de entretenimiento. Sí. ¿Como de concurso? Sí. 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 En algunos momentos sí, en otros no. Sí, pero sí. Tengo un apellido como inglés. Sí. Sí, sí, sí. Alan Tache. ¡Ay, sí! No, no. Es Alan Tiche. ¡Tiche! Vamos con Vero. ¡Qué fuerte! Es Alan Tiche. ¿De entretenimiento? Sí. Sí. Pero no manches. No. Soy chistoso. Sí. Si no lo adivinas, no manches, ¿eh? No manches. ¿Es tu amigo? Sí, no manches. Omar Chaparro. ¡Sí! Tengo que decir Pamela Chum, pero no. Ani ya dijo y ahora Marta. No te puedo creer. Caramba. Eres el más famoso. ¡El más! ¡El más! Eres gigante. O sea, Chabelo. ¡No! Te retiraste en un momento. ¿Qué pasa el chacal? ¿Qué pasa el chacal? ¡Pero! ¡Sí! ¡Sí! Hasta aquí llegamos, porque ya no me dio la siguiente ronda, chicas. A ver qué seguía. A ver qué seguía. Eran mexicanos, ¿no? ¡Ah, mira! Eran mexicanos. ¡Pácatela! Así este. ¡Eh! Marco Antonio. ¡Ah, Ramones! Pues ya.